¿Qué tal amantes de la historia? Hoy les traigo uno de los madresirios más importantes de la historia del Perú. Te habla el Profe Juancho y esto es... ¡Aclases! Todo se remonta a las elecciones de 1931. De los cuatro candidatos que participaron en estas elecciones, solo dos eran los más populares. En una esquina, representando al partido Unión Revolucionaria, se encontraba el comandante Luis Sánchez Cerro. Y en la otra esquina, representando al partido Aprisa Peruano, se encontraba Víctor Raúl Haya de la Torre. Estos dos partidos poseían distintas ideologías. Por un lado, la Unión Revolucionaria proponía una política más conservadora e influenciada sobre todo por el fascismo italiano. Pues sus militantes se vestían de la misma forma como lo hacían los camisas negras de Benito Mussolini. Además, el partido removía sentimientos con sus discursos nacionalistas y religiosos a la vez, pues contaban con su propio credo serrista. El APRA, por su parte, no se quedaba atrás, puesto que Haya de la Torre era considerado uno de los mejores oradores del Perú. El 23 de agosto, el APRA organizó una conferencia política en la Plaza de Hacho, donde acudieron 30.000 personas que tuvieron que pagar una entrada de 30 centavos para escuchar el emocionante discurso de Víctor Raúl. Con respecto a la alta clase peruana, los grupos económicos apoyaron a Sánchez Cerro, considerándolo el mal menor, puesto que la ideología antiimperialista del APRA se oponía a sus intereses económicos. Es por eso que Sánchez Cerro se convirtió en el candidato preferido de los sectores conservadores. De esta manera, el 11 de octubre de 1931 se llevaron a cabo las elecciones. Tenemos que resaltar que las mujeres y los analfabetos tenían prohibido votar en estos tiempos. Después del conteo de votos, el resultado fue el siguiente. Sánchez Cerro obtuvo 152.062 votos, mientras que Haya de la Torre obtuvo 106.007 votos. El ganador indiscutible fue el comandante Sánchez Cerro. Ante este hecho, el APRA denunció un fraude electoral, indicando que no se contaron 50.000 votos de sus militantes y que luego fueron declarados nulos. Esto encendió la chispa revolucionaria del APRA y comenzaron las protestas sobre todo en el norte del Perú. Los apristas declararon a Haya de la Torre presidente moral del Perú. Ante esta rebeldía, Sánchez Cerro creó la ley de emergencia que prohibía las reuniones políticas. Con esta ley se clausuró el local central del APRA. El 29 de febrero, se deportaron a 23 congresistas de la bancada aprista, con el pretexto de que estaban planeando un complot para asesinar al presidente. Unos días después, el 6 de marzo, el presidente llegaba a la iglesia de Miraflores para escuchar la misa dominical. Al cruzar la puerta, un joven aprista de tan solo 18 años, llamado José Melgar, le disparó en la espalda. Melgar huyó de la escena saltando las bancas, pero fue detenido por un policía en un jardín cercano. Milagrosamente, el presidente se salvó, pues la bala impactó en su estuche de lentes que se encontraba en la parte inferior de su espalda. Se sentenció a pena de muerte a José Melgar, pero unos días antes, el Colegio de Abogado y la Unión Católica del Perú marcharon para impedir la muerte de Melgar. De esta manera, el presidente se apiadó de Melgar y le cambió la sentencia por 20 años de prisión. Desde ese momento, Víctor Raúl se convirtió en la persona más buscada por el gobierno y un mes después se logró su captura. Fue encarcelado en el Panóptico de Lima, en una celda con las peores condiciones, lo que quebrantó su delicada salud. En respuesta a estos hechos, el 7 de julio, en la ciudad de Trujillo, 190 hombres liderados por el Búfalo Barreto invadieron el cuartel Odonobal. Barreto murió apenas comenzaba la batalla. Los rebeldes llegaron a la plaza, saquearon la comisaría y proclamaron al hermano de Víctor Raúl, Agustín Haya de la Torre, como líder máximo de la rebelión. Todos los trujillanos se ponieron su camiseta aprista y empezaron a construir trincheras. Pero de nada les sirvió, pues el gobierno decidió bombardear la ciudad. Trujillo quedó totalmente destruida, mientras Agustín Haya de la Torre escapaba hacia la sierra. Cientos y miles de apristas que sobrevivieron al bombardeo fueron capturados, para luego ser fusilados en las ruinas de Chanchan. El 1 de septiembre, un grupo de militares de Loreto invadieron Leticia, ciudad que había sido entregada a Colombia en el gobierno de Leguía. Todo Loreto protestó para que Leticia vuelva al territorio peruano. Los colombianos se negaron y ante este hecho, Sánchez Cerro no lo dudó y el 30 de abril convocó a 30.000 soldados para que viajen a Leticia. Además, convocó al general Benavides para que lidere a estos soldados. El general aceptó y le ordenó al crucero Grau viajar por el Amazonas hasta llegar a la zona de conflicto. Todo estaba listo para un gran desmadre. Los soldados se reunieron en el hipódromo de Santa Beatriz, que hoy es el actual campo de Marte. Sánchez Cerro llegó a las 9 de la mañana para pasar revista a las tropas. Después de un largo desfile, el presidente se retiró a la 1 de la tarde. Se subió a un hispano suizo, a pesar de que detrás iba un Cadillac cerrado y blindado. El presidente le ordenó al chofer avanzar despacio para saludar a la multitud. En ese momento, Abelardo Mendoza Leiva rompe la fila de policías, se apoya en el auto y dispara tres tiros por la espalda del presidente. El chofer aceleró el vehículo, lanzando a Mendoza al suelo. Los militares que venían en el auto de atrás, salieron y dispararon a Mendoza sin piedad, pues murió de 16 balazos. Sánchez Cerro fue trasladado inmediatamente al hospital italiano, pero lamentablemente llegó cadáver. El criminal se llamaba Mendoza Leiva. Era un sujeto bajo, mestizo y muy joven, de tan solo 18 años. Nació en Cerro de Pasco y llegó a Lima muy pequeño, en condición muy pobre. Y en 1931 se inscribió en el partido aprista. Empezó a trabajar como cocinero en un restaurante, que fue intervenido por realizar reuniones apristas. Mendoza fue llevado a la comisaría un mes antes del asesinato. Salió de la comisaría después de 15 días. Fue despedido y no tenía dinero y un hogar donde quedarse. La pistola que utilizó Mendoza era nueva, pero este sujeto no tenía dinero suficiente para comprarla. Entonces, ¿quién le entregó la pistola? Además, el peritaje balístico del auto presidencial informó de la existencia de tres impactos de bala en el espaldar del presidente, realizados por Melgar y cinco disparos en la capota. Entonces, ¿quién le disparó a la capota? Estas preguntas hasta el día de hoy son un misterio. Pero dos personas fueron señaladas las más sospechosas. El primero se llamó Pedro Catalino Lévano, conserje de la Federación Gráfica. Alojó a Mendoza en sus instalaciones, donde durmió la noche del 29, un día antes del asesinato. El siguiente sospechoso se llamó Millán Ramos, un cartero de la Secretaría de Palacio de Gobierno, que recogió el arma de Mendoza, se la guardó y se retiró del lugar. Pero un testigo lo delató y fue detenido con el arma en las manos. A pesar de las sospechas, no se pudo comprobar la participación de ellos en el asesinato. Después del asesinato, los congresistas nombraron al general Benavides como nuevo presidente. Unas horas después de asumir el mando, el general firmó la rendición de la guerra y entregó a Leticia a los parceros. Una hipótesis muy divulgada señala que Benavides le entregó el arma a Mendoza, con el objetivo de evitar una guerra con Colombia. Hay que mencionar que la alta clase peruana estaba en contra de la guerra, pues afectaba sus intereses económicos. ¿Acaso la alta clase presionó en la decisión de Benavides? Después de unos días, el general dejó en libertad a Víctor Raúl. Entonces, ¿hubo un complot para matar al presidente o todo fue obra de un fanático aprista que expuso su vida para acabar con la persona más odiada del APRA? Después de 70 años, el líder aprista, Armando Villanueva, en una entrevista, menciona que sí hubo una conspiración para matar a Sánchez Cerro. Y Mendoza estaba dentro del plan, junto a Leopoldo Pita, que le disparó al auto presidencial. Además, si ellos fallaban, otro grupo de apristas, ubicados en Girón de la Unión, se alistaban con bombas para hacerlas estallar cuando el auto presidencial pase por esta calle. Y estos fueron los hechos que acabaron con la muerte del presidente. Ahora, reto a mis suscriptores a responder esta pregunta. ¿La situación del Perú actual podría causar la muerte de un presidente como en 1933? Si te interesa, responde. Estaré dejando corazones a las mejores respuestas. Eso es todo. Nos vemos. Hasta la próxima clase.